Hola a todos mi nombre es Yulber Pro y es un honor para mi estar con ustedes en un video más El día de hoy te voy a compartir los 10 mejores juegos multijugador local para Android Antes de comenzar quiero invitarte a que visites mi sitio web www.yulberpro.com En donde vas a encontrar una gran cantidad de videojuegos gratuitos para Android Y también quiero invitarte a que visites el canal llamado MeliCatBlog En donde vas a encontrar muy buen contenido El enlace te lo dejo en la descripción para que vayas y lo visites O también en el comentario fijado de este mismo video Sin más preámbulos a lo que venimos Si tú vienes buscando los mejores juegos multijugador local para Android Debes quedarte porque te encuentras en el video correcto Número 1 Badland Badland es un juego precioso de plataformas en el que manejas seres esféricos y muy pequeños E incluye decenas de niveles desafiantes tanto para jugar solo o en compañía Curiosamente presenta un modo multijugador en el que 4 jugadores juegan en un mismo dispositivo Y puedes competir para ver quién gana Como añadido interesante Badland incluye un editor de niveles Número 2 Soul Knight Soul Knight ofrece dosis altas de acción y muchos alienígenas Los cuales podrás derrotar en combates espectaculares El juego te permite seleccionar entre varios personajes Cada uno con su estilo de juego y fortalezas diferentes Encontrarás muchas armas con las cuales podrás experimentar Y lo mejor de todo son las mazmorras que se generan aleatoriamente Gracias a todos estos detalles Soul Knight tiene mucha rejugabilidad Número 3 Asphalt 8 Hatebird Para los amantes de juegos de carreras este es uno de los mejores que puedes jugar en Android Incluye centenares de vehículos licenciados y decenas de circuitos que pondrán a prueba tu habilidad Sea con coches o motos es posible competir codo con codo contra tus amigos Y demostrar quién es el más rápido hasta volarás por los aires Número 4 Special Force Groove 2 Special Force Groove 2 es un FPS bastante parecido a Counter Strike De hecho varios de los mapas son muy similares El juego ofrece de manera gratuita casi una decena de modos de juego Incluyendo el modo bomba, zombies o solo con cuchillo En cada partida podrás elegir entre bastantes armas bastante conocidas Y puedes personalizar las skins a tu gusto Número 5 Crossy Rod Crossy Rod presenta una propuesta muy sencilla Llegar a lo más lejos posible cruzando carreteras, ríos, vías de tren, etc Muy sencilla pero también desafiante El multijugador de Crossy Rod es en un mismo dispositivo Y el objetivo es llegar más lejos que los demás Es importante esquivar obstáculos, predecir el tráfico y poner mucha atención Con un solo fallo tu personaje quedará aplastado Número 6 Gunstar Heroes Classic Sega rescató uno de los juegos más queridos de la saga de Mega Drive Y lo puso gratis para Android Toda una bendición Este juego te pone en la piel de unos gemelos que combaten contra un imperio totalitario Las fases son en 2D Con su estilo gráfico tan llamativo aún hoy en día Sobra decir que cada nivel es un festín de balas, explosiones y enemigos que ansían derrotarte Número 7 Infinity Fighter Infinity Fighter es un juego de lucha para Android que tiene más de 20 personajes jugables Están todos bastante diferenciados y hay bastantes que recuerdan a personajes de otras franquicias El control es simple abogando por la sencillez de deslizar el dedo y pulsar el botón de ataque Si te encantan los Street Fighter o Kidna Fighter este te va a gustar Número 8 Reptite GP Renegade Reptite GP Renegade es un juego de carreras impresionante Con unas físicas de agua que nada tiene que envidiarle a otros juegos Manejas motos acuáticas a través de canales y escenarios de todo tipo La habilidad al volante será crucial Y puedes aprovechar los saltos para hacer un sinfín de acrobacias Hasta 4 jugadores pueden competir en multijugador local Número 9 Terraria Hasta 8 jugadores pueden agruparse para jugarlo con wifi local Es un juego de aventura cargado de acción y centenares de enemigos a abatir Los jefes son la mejor parte de este juego Pues son grandes, temibles y te obligan a embrujarte el cerebro para vencerlos Para los fans de la exploración Terraria te presenta un mundo generado aleatoriamente a muchos tipos de bioma Cada día descubres algo nuevo Número 10 Rumble Arena Quieres algo como Super Smash Bros pero para Android Rumble Arena tiene pocos personajes pero la jugabilidad es bastante parecida Y cumple con su cometido Cada partida enfrenta a los jugadores en combates intensos Hasta que solo un personaje o equipo quede en pie Para ganar echarás a los oponentes fuera de la pantalla con ataques y habilidades espectaculares Y bueno hasta aquí el video del día de hoy espero que te haya gustado Si es así pues por favor no te olvides de dejar tu like Y si es la primera vez que llegas a este canal pues por favor no olvides suscribirte Además recuerda que ya cuento con una gran variedad de videos los cuales sin duda pues te van a encantar Así que no olvides darte una vuelta por el canal Sígueme en los sitios web que están en la descripción de este video Déjame tu comentario para darte un buen corazón Sin más que agregar se despide Yulbert Pro Y nos vemos hasta la próxima Muchísimas gracias Chau! 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 Chau!